Bueno, pues la semillita ya se va a subir ahora aquí a la, a la, es como la sirena, pero se llama, la bucanera, o como un batel, esa cosa. Vamos a hablar aquí de, antes de que le vaya a dar, ya no alcance, mira, semillita. Uy, ya está, a ver si, es el chavo que maneja el barco, ¿es el que lo maneja? ¿Sí? ¿A poco si tú andas con ellos, con los de los juegos? Sí. ¿Tú? ¿Para eres de aquí del lago, no? Sí. ¿Dónde eres tú? Somos de Morelia, Michoacán. Oh, desde Morelia. Bueno, acá anda la semilla, ya empezó a darle vuelta ahí. Ella casi nunca se subía aquí porque le daba miedo, pero ahora sí se animó a subir ya. Mira, mija, van a pegar ahí en el árbol, ya. Órale, ni siquiera hacen, ni gritan, ni nada, ya. ¿Te acuerdas que tiene miedo? ¿Y el cajero? No. Mira qué recio le dan. Ay, caramba. Le dan bien recio. Bueno, si ya está sintiendo las hormiguitas en la panza. La cara que hace. Mira. Sienten las hormigas en la panza. Mira nomás qué ribota se pone. Tiene ribotota. Mira. Mira. Gracias por ver el video.